Bueno, ahora sí, ya tenemos instaladas a las oradoras, a la moderadora de este primer panel sobre sostenibilidad y desarrollo. Alejandra Rossi va a estar moderando, Guadalupe Sonabel va a estar hablando de su emprendimiento, GIFA, Fernanda Riceta, de emprendedora también en el área de la comunicación y el marketing y con perspectiva de género y perspectiva de desarrollo sostenible. Y nos acompaña también Mercedes Lafourcade, psicopedagoga, maestra, escritora y editora. En dos minutos estamos con ustedes en este primer panel. Bienvenidos y bienvenidas a este panel sobre sostenibilidad y desarrollo en el marco de Women's Entrepreneurship Day de la Universidad de Adol. Muchas gracias Guadalupe, Fernanda y Mercedes por acompañarnos. Es un lujo tenerlas. Gracias Sabrina también por la introducción. Entonces ya creo que voy a entrar de lleno con preguntas para aprovechar el tiempo porque me parece que son un lujo de invitados. Entonces con lo que quería arrancar es que nos recuerden brevemente cómo se llama su emprendimiento y en qué área trabajan. Y se van a dar cuenta enseguida que son áreas bien diversas y que están generando impacto tanto en desarrollo sostenible como en inclusión, como generando nuevos productos o nuevos servicios para tener impacto. Y me encanta la diversidad que tienen. Y además de presentarse, lo que les voy a pedir es que nos cuenten un poco de qué las motivó a emprender en esa área tan particular. Capaz que arrancamos con Guadalupe. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, IFA es un emprendimiento de alto impacto. Nosotros combinamos la biotecnología y el diseño para desarrollar biomateriales a partir de residuos agroindustriales como la cáscara de arroz, el serrín y un hongo comestible. Particularmente, bueno, estos materiales que nosotros desarrollamos tienen muchísimas propiedades. Son absorbentes acústicos, son aislantes térmicos, son totalmente moldeables, o sea que se le puede dar la forma que uno quiera a ese material. Y bueno, una vez que se desechan al suelo, funcionan como fertilizantes. Entonces cumplen todo este ciclo. Nosotros particularmente ahora nos estamos, por un tema de escalabilidad, nos estamos enfocando a... estamos apuntando hacia la industria de la construcción y el interiorismo. y estamos desarrollando una línea de productos acústicos, paneles acústicos, islas acústicas, revestimientos acústicos, con un plus de diseño, con la misma funcionalidad que los productos existentes y apuntamos también a tener el mismo precio. Pero bueno, como se le puede dar la forma que uno quiera, realmente es muy versátil las aplicaciones. De hecho, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Covative que está trabajando con esta tecnología del micelio. El micelio es esta tecnología del hongo. Y están desarrollando packaging. También se está haciendo cueros vegetales con esto. En Ámsterdam, en Italia, se están desarrollando también, bueno, paneles acústicos, pisos, las gomas de los zapatos. Entonces, realmente, bueno, hay un mundo que se puede trabajar con esta tecnología. Y bueno, para responderte un poco cómo llegamos hasta ahí, esto empezó hace aproximadamente cinco años y medio, con mis queridos socios Felipe Machado, que es ingeniero en biotecnología, y Gabriela Rosa, que es bióloga y magistra en química. Y bueno, ellos se conocían del mundo de la ciencia. Y bueno, Covative, esta empresa que mencioné anteriormente, hace una charla TED y a partir de ahí los chicos conocen lo que se estaba haciendo. Bueno, quedan fascinados por la idea y empiezan con esta idea de, bueno, tratemos de replicar esto con los recursos de la región. Y bueno, esto empieza después de trabajar, infinitas tardes y noches, a partir de las seis hasta las doce, una de la mañana, tratando de hacer la ingeniería inversa de esta tecnología, de este producto. Y bueno, después de un tiempo logran, digamos, desarrollar todas las condiciones necesarias que se necesitan para producir este producto, producir este material. Y una vez que tienen el material, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí se comunican con la facultad de diseño de aquí de Oort. Y en ese momento yo estoy terminando mi licenciatura en diseño industrial y estoy buscando una empresa para terminar mi proyecto final. Bueno, yo siempre tuve como un espíritu muy emprendedor, siempre estuve como muy relacionada con todos los temas ambientales, desde que soy una niña. Me acuerdo de ver el documental de Al Gore, The Unconvenient Truth, y de llevarlo a mi clase para que todos lo vieran, ¿viste? Así de intensa siempre fui. Y bueno, cuando conocí el proyecto y conocí a los chicos, realmente fue como un amor a primera vista. Superaba todas las expectativas que yo tenía. La economía se trataba, bueno, se trata de crear junto a la naturaleza, de utilizar una tecnología totalmente natural para producir. Realmente es una nueva manera de hacer las cosas y cumple un círculo perfecto y trata un montón de problemas sociales y medioambientales. Entonces, bueno, realmente creo que hablo tanto por mí como por mis socios y es que estamos muy, muy, nos sentimos muy orgullosos de haber elegido este camino. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿nos querés contar de algo y de reacción? Sí, de reacción. Yo soy Fernanda Aliceta. Hoy acá represento a tres mujeres, que son Mariana Aliceta, que es mi hermana, y Mariana Robano, que es ingeniera ambiental y es la tercera mosquetera de este trío. Que lo que hicimos fue, ya hace cinco años, ahí va un poquito más o menos, en esa época, emprender con reacción. Que lo que hizo fue conjugar reacciones, es una agencia consultora que se dedica a trabajar en procesos de sostenibilidad ambiental, desde el cambio cultural hasta todo lo que es efectivamente el desarrollo incluso de plataformas para poder dar impulso a emprendimientos como el Evalupe, plataformas y también productos en sí mismo. En realidad, surge las ganas de emprender, Mariale de las tres era la emprendedora, la que ya había tenido una empresa, ella había emprendido con Pimba, y siempre fue, Pimba fue una revista, un movimiento cultural que... Sí, ahí los demás de tal edad saben todos quienes Pimba y los de menos no tanto, pero ahí te echabaste un poco. Pero lo que pasó con... Bueno, Mariale en realidad tenía siempre como esa idea de tratar de mover estructuras y hacer cosas nuevas. Mariana y yo veníamos de perfiles más tradicionales, nos consideramos las dos intraemprendedoras, Mariana en el sector público, y yo en las empresas privadas en las que estuve, bueno, siempre tratando también de innovar y de hacer cosas nuevas. Entonces, casi en paralelo, yo también con el apoyo de Mariale, bueno, pero abro Alba, que es una agencia de publicidad y comunicación, que de entrada quisimos que tuviera un perfil distinto. Pero en algún momento en nuestras cabezas pensamos que eran cosas separadas, ¿no? Dijimos, bueno, yo te apoyo con estos proyectos que eran más activismo, muy vinculados a los residuos, de ir con el documental, con el libro, ¿no? A las reuniones, a los asados, a los cumpleaños, que ya nos dijeran monos temáticas. Era como una línea. Y otra línea, el negocio más tradicional de la comunicación y la publicidad, del que yo venía y del que sabíamos, digamos, y con el que fundamos la empresa como en su parte más estructural. Pero en un momento nos empezamos a dar cuenta, y con el contacto con Mariana, que era nuestra asesora técnica, de que en realidad no eran cosas tan distintas. Y ahí nace reacción. Que nace diciendo, bueno, si nosotros logramos el cambio cultural, ahí es donde todo el resto de las cosas va a pasar, ¿no? Donde la gente va a entender que no es lo mismo un panel cualquiera que un panel de Jifa. Va a entender que las cosas tenemos que hacerlas por algo. Y la verdad que siempre decíamos, empezamos a ir a muchas charlas, charlas, por ejemplo, de expertos alemanes que vinieron, y todas las charlas terminan diciendo, bueno, lo que pasa es que está la infraestructura, se están dando los cambios en Uruguay y en el mundo, pero la gente no los entiende. Pero el cambio cultural es el que falta. Pero los usuarios finales son los que no están entendiendo. Y ahí dijimos, bueno, claro, esto es lo que nosotras sabemos hacer. Y la realidad es que no nos equivocamos. La verdad que reacción desde que, al revés, nos empezó a impulsar el propio mercado, sonaba el teléfono de gente desesperada diciendo, ¿ustedes me pueden ayudar con esto? Sí, o sea, la verdad es que tenemos, hoy en día somos un grupo. O sea, hoy en día, ALBA es la agencia de publicidad y comunicación. Quizás, a mí no me gusta decir más tradicional, pero es lo que la gente entiende. Reacción es la agencia consultora enfocada en sostenibilidad medioambiental. Y hace dos años y medio también le dimos a luz a Empathy, que no voy a contar tanto hoy, pero que está más enfocada a la sostenibilidad social, con mucho foco en género y demás. Pero en realidad, lo que nos empezamos a dar cuenta es eso, que había como una necesidad muy fuerte y fueron los propios clientes los que nos ayudaron. Tanto las personas individuales que venían con sus dudas, desde cómo reciclo en mi casa o cómo logro que en mi trabajo vean que quiero hacer una cosa diferente a hacer otra. Y la verdad que fueron los propios clientes los que nos fueron impulsando hacia las áreas y hacia los desarrollos que hoy tenemos, que son múltiples y después les voy a contar alguno más. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Mercedes, ¿querés contarnos de tu editorial y qué te motivó a iniciarte? Bueno, las estadísticas dicen que las mujeres se emprenden por dos causas, o por necesidad o porque ven una oportunidad de negocio. Bueno, en mi caso fue por ambas, por ambas causas. Sí, en realidad la necesidad de emprender, de desarrollar Editorial Basilisa no fue una necesidad como se ve en muchas mujeres que no tienen acceso quizá a un trabajo más, mejor remunerado porque no tienen formación terciaria, sino por una necesidad más bien familiar y profesional. Porque, bueno, tuve la fortuna de tener dos hijos disléxicos y además eso casualmente siendo psicopedagoga y maestra, ¿no? Entonces veía una gran necesidad de cubrir una demanda de una población enorme, o sea, estamos hablando de que las últimas cifras de PISA dicen que más de la mitad de los estudiantes de enseñanza media no comprende lo que lee. Estas cifras alarmantes se deben a causas en algunos chicos a causas cognitivas como por ejemplo la dislexia o el déficit atencional y en otros casos sobre todo muy marcadamente en Latinoamérica por causas culturales, o sea, porque no tienen acceso a la cultura. Eso da un número alarmante de más del 50% de la población que necesita recursos validados científicamente y diseñados específicamente para que puedan acercarse a la lectura. De hecho, las personas que se han visto en cifras que no acceden a la cultura están como destinadas, predestinadas al fracaso académico, social y económico. Entonces, bueno, una necesidad personal de brindarles a las personas con las que trabajaba y a mis hijos libros que no había en el mercado, libros adaptados y diseñados específicamente y validados científicamente según sus características cognitivas y su forma de leer y ver el mundo sabiendo que son chicos inteligentes y creativos. Entonces, necesitaba un tipo de libros que estén acordes a los intereses de su edad pero que al mismo tiempo respondan a su desfasaje lector. Y por otro lado, vi una gran oportunidad de negocio porque no había en el mundo. No había en el mundo una editorial, si bien hay iniciativas de lectura fácil, una editorial que tenga no solo que sea un proyecto editorial que publique libros sino que al mismo tiempo tenga el área de investigación de probar el efecto de estos libros en el desempeño del lector. Entonces, bueno, las causas fueron múltiples pero actualmente, bueno, el otro día pensaba que como Basilisa fue mutando y se convirtió en una empresa que actualmente es de economía secundaria, terciaria y cuaternaria porque estamos investigando, estamos publicando un producto que se está internacionalizando y estamos comercializando también. Entonces, bueno, ha sido un camino vertiginoso, rápido, de mucha autoformación y de mucho apoyo de distintas instituciones que nos han acobijado porque, cobijado, mejor dicho, porque realmente han visto el valor diferencial de la iniciativa. Qué genial. Muchas gracias. Gracias a las tres. Súper bueno. Me encantan sus historias y como ven, son todas bien diferentes, cada una tiene su propia motivación y lo que me encanta para ser emprendedoras de libros, iba chequeando cuando hablaban, como detectaron una demanda no satisfecha, generaron el producto, investigaron todo. así que ya que estamos en una universidad pasan con SOTE. Bueno, ahora lo que les quería preguntar en este camino emprendedor que todas ya vienen hace varios años trabajando, parece que hace cinco años fue un momento clave para empezar a emprender, que si nos pueden compartir un hito, algo positivo que haya ocurrido en ese camino, porque me imagino sucedieron un montón de cosas y algo de lo que sobre todo se sientan orgullosas. Tienen que elegir uno, ¿qué sería? ¿Me hagan cargo de eso ya? Dale. Bien. Bueno, como gran hito diría que es el premio que obtuvimos hace un par de semanas, el premio Uruguay Circular. Bueno, Uruguay Circular es una actividad enmarcada por Page Uruguay que aquí en Uruguay está llevada a cabo por el MIEM, por Onudi y por Ande. Y bueno, el premio de hecho nos dio Lorena Ponce de León con unas muy cálidas palabras. Realmente es muy lindo cuando uno está trabajando tantas horas y dedicándole tantos años a algo y uno cree en su proyecto pero cuando uno ve que este tipo de organizaciones valían lo que uno hace y también creen en lo que uno hace bueno, realmente es un honor para nosotros haber recibido ese premio y creo que es un orgullo y un gran hito para nosotros. Excelente. ¿Fernanda? ¿Ya tenés el vision? Sí, el hito es ser rentable que no es menor para nada menor para nada menor creo que hay otros pero voy a elegir ese también por distinto pero porque creo que es parte del proceso nosotros más o menos en el año 3 de nuevo también nacía y me voy a enfocar en reacción nacía reacción también en un ecosistema que ya tenía otro soporte pero siempre hacemos la anécdota de que todas las primeras reuniones nos preguntaban ¡ay! qué lindo qué bueno todo lo que hacen me encanta esto me encanta esto y ustedes ¿de qué viven? porque esto como todo el mundo pensaba que éramos una ONG si bien habíamos nacido la realidad es que el interés venía del activismo y creo que también por eso nos ha ido tan bien porque era un interés genuino una pasión y algo que nos movía desde antes pero la realidad es que al principio era como buenísimo y en el momento de cobrar y bueno pero como esto no era gratis esto como no son una ONG ¿dónde está la parte de pagar? entonces que hoy tengamos un emprendimiento que es rentable que tiene que tiene empleados que tiene un plan de negocio que funciona y que tiene distinta que se diversifica y que tiene un plan a largo plazo creo que ese es el hito el hito fundamental no es menor excelente ¿y Mercedes? bueno yo he tenido realmente tengo que decir tengo mucho orgullo de que he cumplido muchos hitos importantes pero creo que el hito que más me conmovió y que me hace sentir más orgullosa se dio hace muy poquitos días porque si bien yo empecé bueno a hacer todo un trabajo de investigación profunda de cuál sería la fórmula ideal del texto accesible para las personas con dislexia lo que vi es que empecé a recibir una gran demanda del público hispano o sea de todo el mundo en realidad porque claro no hay libros como estos en el mundo entonces este tuve la la ambiciosa meta de elaborar un algoritmo un programa de inteligencia artificial que haga el trabajo que yo hago con los libros pero a través de un programa ¿no? entonces cuando empecé bueno empecé a golpear muchas puertitas en facultad de ingeniería hablando con un hablando con otro bueno fue así que me hice una cantidad de amigos ingenieros y actualmente ya conformamos un equipo y hace una semana empezamos a probar ya los primeros pasos de que el algoritmo ya predice y convierte oraciones en no accesibles accesibles y va a demorar unos meses todavía en estar listo pero ya se puede ver los primeros indicios y creo que va a ser algo con un gran impacto a nivel internacional y eso me hace sentir muy orgullosa que se puede usar no solamente para hacer libros de cuentos sino para portales de noticias para instituciones para cualquier material no accesible a texto accesible a nivel de la sustitución de palabras de el cambio de la sintaxis de la oración o sea es todo un trabajo muy complejo pero que lo estamos logrando con un gran equipo de investigadores e ingenieros y bueno me parece un gran hito la verdad que es tremendo bueno ¿cómo hacemos para que haya más mujeres emprendedoras como ustedes? qué pregunta bien bueno yo creo que hay una frase que dice Gandhi bueno que decía Gandhi muy famosa que dice sé el cambio que quieres ver en el mundo y me parece que como primer clave es muy importante como invocar a la líder interna que uno quiere que uno quiere ver en el mundo para así contagiar la energía me parece que otra cosa muy importante es esto de apoyar si tenés una amiga si tenés una prima una conocida que está con un emprendimiento apoyarla desde conocimiento desde emocionalmente bueno esto de empoderarse me parece como sumamente importante para esto de contagiar me parece que este tipo de iniciativas como WeDo es muy importante para conocer a estas mujeres increíbles con proyectos que realmente tienen un impacto medioambiental y social muy fuerte me parece que el rol de la mujer en esto del cambio es fundamental creo que las mujeres entienden muy bien los beneficios el impacto de los beneficios sociales y medioambientales que tienen en la comunidad y en la familia y bueno nada este redes de contactos hay muchas maneras de apoyar y me parece que todo esto es muy importante y bueno y esto que se está dando hoy también sí porque creo que el gran cambio es que esto es una ronda de negocios o sea esto es un espacio de negocios y esto hace 20 años no se parecía en absoluto un espacio de negocios solamente por nuestras características físicas visibles nada más entonces ese paradigma está en cambio estas iniciativas y también de nuevo gracias a Sabrina Eduardo y a la universidad por promover estos espacios porque generan esos vínculos y está muy bueno nosotros también por ejemplo trabajamos dentro de lo que trabajamos en partnership con ONU Mujeres de hecho trabajamos como consultoras para ellos trabajamos mucho en lo que es dentro de la cadena de valor visibilizar la importancia de promover las compras con enfoque de género y debo decir que a la mayor parte de la gente que le importan los temas y que está bien cuando le decís tengo que elegir un proveedor o un proveedor de servicios o de productos que sea antes una mujer que un hombre te miran como diciendo ¿por qué? o sea no realmente es un lugar que es una barrera psicológica cuando uno empieza a explicarles que en los bancos a las mujeres les cuesta más conseguir te dicen ¿cómo les va a conseguir más? ¿les va a costar más en los bancos a las mujeres? claro son barreras invisibles son un montón de cuestiones culturales seguramente a nosotras en nuestra infancia independientemente de los entornos en los que hayamos estado los elementos culturales de fuera no nos estaban impulsando a que estaba bueno exponerse nos estamos exponiendo acá estamos saliendo ¿no? en stream estamos contando nuestras historias hay un montón de elementos vinculados a lo femenino que en general no son compatibles con el emprendimiento con el ser empresario y todo lo demás eso ¿cómo se quiebra? con redes y sobre todo fomentándolos desde el punto de vista cultural mostrando animándose a hacer modelos de rol a contar historias fui conseguí me hice amigos vine trabajé con hombres con mujeres creí en mi sueño pude hacerlo pero también fracasar a mí me gusta mucho contar las las perdidas porque creo que muchas veces hoy me puse hoy hablé del lito pero me gusta contar las perdidas porque me parece que eso es lo que hace que realmente contagia porque entonces cuando las perdés también y eso tiene que ver con como nos proyectamos y con una cuestión cultural entonces saber que el emprendimiento incluye el fracaso que es parte del aprendizaje que no es el fin del mundo y que esa exposición la vivamos como algo saludable y de crecimiento y no como como un algo que nos pese bueno dicen que los un buen emprendedor resiste muchos no es aquel que es capaz de resistir muchos no y eso es parte de seguir a pesar de golpear puertas y que te digan no 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 hasta que un día una puertita se abre y cuando se te abre una puertita se empiezan a abrir puertas cada vez más grandes pero yo creo que la clave está en la educación desde muy pequeños hay que cambiar el paradigma educativo porque una de las una de las grandes trabas que tienen las mujeres para emprender y para ser líderes justamente es compartir las labores propias del emprendedurismo de su emprendimiento con las con las labores típicas de que tienen que ver con el cuidado de sus hijos ¿no? o de sus tareas domésticas y eso a pesar de que en apariencia está bastante superado todavía falta mucho todavía falta mucho para que realmente haya una equidad de género en cuanto a compartir las tareas en cuanto a acceder a capitales en cuanto a acceder a puestos de trabajo equitativos ¿no? y eso se da no solo educando en cuanto a equidad de género sino también dándole voz a los intereses femeninos porque no es cuestión de que la mujer y el hombre se pongan a enfocarse en lo mismo sino que la mujer justamente acá las tres emprendedoras que estamos estamos enfocadas en emprendimientos inclusivos y ambientales ¿no? la mujer tiene quizá un foco no sé si es cultural o biológico no sabría decirlo pero de hecho en este momento se está dando así un foco más en lo ambiental y en lo social y eso es muy relevante y hay que darle voz desde que somos pequeños y actualmente los grandes centros de poder en el mundo están liderados por hombres y bueno y eso implica que bueno cuáles son las mayores inversiones en el mundo en industria bélica ¿no? entonces quizá salvo Angela Merkel que bueno nos está salvando ahí de la mujer representando una potencia económica y militar que tiene una gran impronta ambientalista y social con todas las políticas de migraciones bueno y eso es lo que hay que reivindicar la visión femenina o sea no masculinizarnos sino nosotros nuestra visión femenina es importante y vale y eso hay que fomentarlo desde pequeños a través de la educación excelente qué buenos tips y bien complementarios acá armaron un documento entero bueno no las redes y son los 50% de la población claro y las redes que tú mencionabas es imprescindible o sea cuando cuando estamos en una red que nos sostiene y nos apoya es ¿Vola? sí sí puede volar tranquila excelente bueno ya que son tan buenas dando consejos además de hablar de sus emprendimientos voy a usar un poco más porque como saben esta semana es la semana global emprendedora la global entrepreneurship week y hoy en particular es el día que desde el año pasado se dedica en Uruguay a la cultura emprendedora entonces ya que estamos con el ecosistema emprendedor que las están escuchando probablemente si pudieran pedirle algo a ese ecosistema emprendedor ¿qué le pedirían? bueno yo lo primero que le pediría al ecosistema emprendedor es elevar la conciencia eso es lo primero que le pediría elevar la conciencia social y medioambiental y bueno creo que organizaciones como ANDE ANI Biovalor son sumamente importantes y también le pediría al ecosistema emprendedor que aumenten sus fondos para que los emprendimientos realmente puedan crecer y ofrecer sus productos y sus servicios a una escala que permitan realmente ser competitivos esas serían las cosas que le pediría al ecosistema emprendedor yo primero le agradezco al sistema emprendedor porque además creo que hoy existe ahí es donde lo hablamos mucho con Mariana y con Mariana a veces sentimos que nacimos 20 años antes porque bueno capaz que si cuando hubiéramos tenido 20 y algo hubiera habido todas las herramientas capaz que hubiéramos logrado otras cosas en otro momento agradecer que sí están sucediendo y que todavía nos agarran en actividad pero creo que está buenísimo que siga existiendo y que se siga fortaleciendo el valor que tiene y una cosa que también le reconozco y quizás se puede profundizar voy a ir a la misma línea y no solo porque estemos en este panel sino que creo que cuando el ecosistema emprendedor arrancó y tiene muchas explicaciones muy enfocado a la tecnología el salto tecnológico el salto cualitativo de la escalabilidad a ciertos niveles quizás con una mirada un poquito masculina de que tiene que ser más grande más más como que y eso es el valor y esa es la media del éxito cuando por ahí hay otra mirada distinta donde es impacto donde es la sostenibilidad donde son elementos que innovan quizás en la regeneración y no tanto en la generación de cosas nuevas entonces creo que esas miradas que hoy están ya presentes pero todavía incipientes y uno va y lo ve desde el punto de vista numérico hay más plata para un tipo de cosas que para otras que todavía están muy verdes y cuando en realidad todo parece indicar que no voy a decir que nos vamos a salvar por ese lado pero que es como que es el lugar donde están las respuestas a muchos problemas que si son enormes y que son gigantes y que no se resuelven solamente con una la tecnología nos permite cosas maravillosas como lo que está contando que es increíble que es lograr escalar eso y que ese beneficio que ya estaba logrando en una escala tenga un beneficio mucho más grande lo mismo el desafío de ustedes de buscar la escalabilidad porque lo que hacen es hermoso para las que no lo conocen es buenísimo lo que hacen pero bueno es eso más foco y creer más y no esperar tanto a que demuestre la industria la industria demuestre tanto sino que darle ese espacio si sobre todo porque tenemos que tomar medidas rápidas y o sea si uno deja que claro exacto tiene que ser colectivo si bueno yo creo que Uruguay va por muy buen camino de hecho en la región nos ven con unos muy buenos ojos hasta con envidia yo he hablado el año pasado cuando participé en WeExchange había inversores que nos decían la verdad que sentimos envidia de Uruguay porque ustedes la verdad que están haciendo las cosas muy bien pero igual de todas maneras creo que aún falta superar esto de que nos quedamos siempre en la economía primaria en la generación de materias primas y a veces el otro día estaba escuchando Uruguay está haciendo una gran producción de cannabis la exporta y después se importa el aceite medicinal o sea eso claro entonces eso es lo que tenemos que superar o sea trascender a otras economías no quedarnos en la economía primaria y avanzar en la generación de productos bueno la innovación que ya la estamos fomentando pero darle más fuerza todavía yo creo que tenemos un gran capital humano acá y no sé por qué cuando yo el año pasado cuando fui a España no el otro año cuando fui a España invitada para justamente para hablar de mi proyecto en la Universidad de Granada me decían yo no sé cómo los americanos me decían ellos en realidad quería decir los latinos son tan creativos y yo pensaba somos tan creativos porque y en Uruguay en particular en primer lugar porque tenemos una gran población con formación universitaria gracias a UDELAR y gracias a que hay buenas universidades privadas y por otro lado porque en la adversidad o sea la unión de la adversidad y de ser un país chiquito de tener que estar golpeando puertas también con la formación es una gran potencia entonces eso lo tenemos que Uruguay se tendría que posicionar como un país productor de valor diferencial ya que no podemos apostar al volumen si apostar a bueno tenemos un producto con gran valor diferencial y eso hace la diferencia en Uruguay creo que eso es la clave para poder dar el salto excelente bueno muchísimas gracias a las tres la verdad que me llevo un montón de tips ideas y ganas de seguir conversando con ustedes con esto cerramos el panel sobre sostenibilidad y desarrollo y los dejamos ahora con el siguiente panel que Sabrina va a presentar muchas gracias con el siguiente panel con el siguiente panel con el siguiente panel Gracias.